En este momento, Capitán Supermedia se encuentra patrullando por Ciudad Tronco, buscando si alguien necesita ayuda. ¡Oh! Hay alguien en peligro, vaya a ver qué es. Hola, ¿por qué están llorando? Porque no sabemos cavar y queremos hacer un pozo para tomar agua todos los días. Mira cómo yo cavo. Está muy duro y no podemos por eso. Bueno, ya llamo a mis amigos porque soy uno de los superhéroes. Gracias, eres el mejor. Rápidamente, Capitán Supermedia se dirige al cuartel general para contarle a sus amigos. Amigos, alguien está en peligro. ¿Qué pasó? Alguien nos ha de cavar. Ah, bueno, yo puedo cavar y cavar ahora. Sí podemos cavar. Yo puedo recolectar la tierra. Ahora, ahora, metemos a los superhéroes. Superhéroes. ¿Quién nos ayuden? ¿Alguien puede ayudarnos a cavar? Sí. Yo puedo. Se cavar ahora. Y yo soy Zedito. Yo les puedo recoger la tierra y echarlos en nuestro local. Vamos a casar con mucha tierra para que ustedes hagan un pozo gigante. Gigante, gigante. Esto es lo que les está absorbando bien a tierra. Ya traje el agua para que todos se bañen. Incluso Zedito. Yuppie, qué rica el agua. Me gusta mucho. Yo también quiero. Yuppie, qué divertido. Una vez más, Capitán Supermedia y su equipo de amigos han ayudado a los habitantes de Ciudad Tronco y se dirigen nuevamente a su cuartel general. ¡Nueva misión hecha! ¡Verdad! ¡Chao!